19 horas con 4 minutos, atención, a esta hora nos enlazamos con Silrat Traslaviña para que nos cuente cuál es el ambiente que se vive en la Plaza de San Francisco, en el centro de la ciudad de Quito, sitio donde se concentraron los grupos y movimientos opositores al régimen. Silrat, muy buenas noches, te escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Valeria, amigos televidentes, muy buenas noches. Les contamos que aquí en la Plaza de San Francisco llegó la marcha convocada por sectores de la oposición. Lo hicieron en medio de la lluvia, como ustedes pueden observar, se encuentra allí ya la tarima. La movilización inició en la Caja del Seguro Social, avanzó a lo largo de la 10 de agosto hasta llegar a este lugar, hasta la plaza donde nos encontramos en estos momentos. A su llegada les contamos que las personas que se convocaron aquí entonaron el himno nacional y varios dirigentes opositores tomaron la palabra. Les contamos también que esta marcha culmina aquí en la Plaza de San Francisco, es una marcha que culminará ya en los próximos minutos. Se aprestan ya las personas a irse para sus casas, además por el tema de la lluvia, esta es la información que se genera hasta esta hora. Ha sido una marcha, como ustedes pueden observar, este es el ambiente que se vive aquí. Con esto regresamos a los estudios. Valeria, muy buenas noches. Gracias. Gracias.